Les comentaba que ya que hemos llegado a la parte final de Hiragana y estamos avanzando con ciertos ejercicios de lectura y ejercicios que involucran únicamente el silabario Hiragana, si se me hace útil y se me hace pertinente recordarles y comentarles de que deberían ya empezar a llenar el libro de trabajo, el workbook, el dossier de ejercicios en el cual van a encontrar muchos ejercicios de acuerdo a los temas que vamos a ir viendo. Por el momento sería útil que vayan avanzando esta página, esta otra, la parte de los números también, la parte del horario que también lo hemos visto. Y esta, en cambio, esta hoja, la número 15 del libro o 8 del PDF es la que vamos a hacer hoy en clase juntos. Bien, entonces me gustaría, por favor, que tengan en cuenta ya empezar y avanzando los temas del workbook que hemos visto hasta ahora, ya que Hiragana, digamos, deberíamos ya tener asimilado en un buen porcentaje. Bien, antes de empezar, no sé si alguien tiene alguna, algún comentario, alguna, alguna duda. Sí, 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 sí. Yo creo que es japonés, ¿cómo podríamos decirlo en japonés, escribirlo en hiragana? Vamos a ver. Dulce-san, onegai shimasu. Hola. ¿Cómo podemos decir? Estudiante, estudiante japonés, ajá. ¿Cómo se dice estudiante japonés? ¿Cómo se dice? Este, ay, es que no me acuerdo, me acuerdo de seito, no es ese. Es una de las formas, no para decir estudiante, pero estudiante, como lo habíamos dicho. Gakse. Gakse, bien. Y luego tenemos una nacionalidad, ¿no? El japonés. ¿Cómo se dice? ¿Nihongo? No, Nihongo es el idioma. Ajá. Nihon. Entonces, ¿sería Gakse y no Nihon? Aquí hay dos errores. El primero es que Nihon es el país, Japón, no denota la nacionalidad. Habíamos aprendido nosotros un sufijo que añadíamos al nombre del país, ¿no? Para indicar la nacionalidad. Y el segundo error era el orden. No podemos poner, en este caso, estudiante antes que japonés. No voy a que japonés es la información más relevante. Hi. Es como cuando vos hijos me kishiko-jin. Exacto. Y entonces es Nihongo-jin. Nihongo es el idioma. Nihon-jin. Ajá, Nihon-jin. Nihon-jin. Gakse. No, falta algo. Que los una. ¿No? No, exacto. Nihon-jin no gakse. Y ahí tenemos. Ahí va. Ajá, ahí. Bien. Nihon-jin no gakse. Nihon. Onegaishimasu. Número dos. Elian-san. Hi. Este, no sé cómo se dice el número de teléfono, pero sé que es Takeshi. Ah, sí. Ok. El número de teléfono es denwa-bango. Denwa. Se los voy a escribir en el chat. Hi. Entonces, Takeshi-san no denwa-bango. Dengwa es teléfono. Bango es número, ¿no? De, en este caso, de teléfono. Dengwa-bango. Sanban, onegaishimasu. Número tres. Guillermo. Ah, perdón, Michelle. Luego Guillermo la cuatro, ¿vale? En la tres podría ser Watashi no Tomodachi. Perfecto. Eso es. Watashi no Tomodachi. Eso es. Watashi no Tomodachi. Yonban. Guillermo-san. Hi. Ego no sensei. Exacto. Ego no sensei. ¿Cuál era la otra palabra que habíamos visto también para referirse al profesor? Ahora mismo no la recuerdo. Kyoshi. Entonces podemos decir, no, Ego no sensei o Ego no Kyoshi. Hi. Bien. Y las cinco. Goban. Allison-san. Es que no sé cómo se dice. Major. Ajá. Lo estoy haciendo como la especialización, ¿no? En japonés es Senko. Senko. Ah, cierto. Sí. Sería. Ay, Dios. Sería. Mi chico. No. Senyo. Senko. Mi chico es un nombre de alguien. Así que habría que utilizar el sufijo de respeto. San. Hi. So this. Entonces, ¿qué daría? Mi chico-san. Ay, perdón. Mi chico-san no. Senko. ¿Y? ¿Quieres acá? Hi. Bien. Ok. Les voy a enviar la captura de esto en el grupo de WhatsApp para que lo tengan, ¿vale? Y vamos a proseguir con la segunda parte del ejercicio, ¿ok? Bien. 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 Ahora, voy a borrar y bajamos aquí, ¿no? Dice que hay que usar este formato XYDs, ¿no? Traducir las siguientes frases al japonés, ¿no? Para traducir las siguientes frases al japonés. Entonces, tenemos aquí, ¿no? La señora Ogawa es japonesa. ¿Cómo vamos a completar en esta primera parte de la frase? Ogawa-san. Ogawa-san. Luego. Nihonjin-desu. Nihonjin-desu. Perfecto. Vamos a ver la dos. El señor Takeda es un profesor. Takeda-wa. Bueno, Takeda-san-wa. Takeda-san-wa. Kiyoshi. ¿Dés? Ok. Takeda-san-wa. Kiyoshi-desu. Samban, estudiante internacional, es en japonés, Ryogakse. Ryogakse. Ok. Los voy a dejar acá al lado. Esa es la palabra que significa estudiante internacional. Bien. ¿Cómo vamos a escribir aquí en la frase? ¿Cómo quedaría nuestra frase 3? Watashi wa yogakse. Ajá. Falta algo. Des. So des. Ay. Ay. Muy bien. Número 4. Haruna-san-wa. Se dice Ichinen. Y luego le añades, digamos, el sufijo de estudiante que vendría siendo sei. No, Ichinensei. Ichinensei desu. Ay. So des, ne. Entonces quedaría justamente Haruna-san wa Ichinensei desu. Ay. Haruna, ¿no? Es estudiante de primer año. Go-ban. Onegaishimasu. Número 5. El señor, perdón, la señorita Yamamoto. La señora Yamamoto tiene 25 años. Yamamoto-san wa. ¿Es wa? Sí, sí. Porque marca el sujeto. No estamos hablando de Yamamoto, entonces sí, lo marcamos con, lo la marcamos con wa. Ay. Niju-go. Sí. Saides. Perfecto. Niju-go-saides. Ay. Yamamoto-san wa niju-go-saides. Bien. Número 6. Serokuban. Mi especialidad es japonés. ¿Cómo vamos a traducir esa frase? Gracias. Watashi no senko wa niju-ho-des. Hay. So, desne. Watashi no senko wa. Niju-ho-des. ¿Deska? Minasan, ¿se entiende? Hay. Hay. Dudas? ¿Deska? Y es. Y es. Ok, perfecto chicos. Entonces les voy a enviar la captura también al grupo de WhatsApp en este instante para que la tengan. Si surge algún inconveniente, ya que el workbook está escrito en inglés, como pueden observar. Si hay algún inconveniente de significado, no recuerdan o no saben qué es lo que dice, por favor, consultenlo en el grupo con sus compañeros. Yo estoy seguro que alguno de ellos los puede ayudar. O si ya es muy complejo, por ejemplo, entender lo que les pide el enunciado, me pueden preguntar a mí. ¿Vale? Sí sería importante, ¿no? Que esto que hemos hecho ahora lo transcriban en su workbook, ¿no? Para ir avanzando y no quede nada, digamos, sin hacer, ¿no? Porque recuerden que este es un requisito de acceso al examen final posteriormente. Entonces sí me gustaría que lo tengan en cuenta. ¿Ven? ¿Todos ya descargaron el material? ¿Sí lo tienen? ¿A la mano, al menos en digital, este libro? Sí. Perfecto. Ok. Bien. Ahora, aquí les muestro solamente cómo funciona porque es una parte muy importante. Cada unidad tiene esta parte final que es de comprensión auditiva. Esta parte va conectada a unos audios. Estos audios, ustedes los tienen disponibles en la misma sección donde está este libro de trabajo para descargar. Allí hay una parte que dice audios workbook. Allí tienen que identificar el código, ¿no? El título, por así decirlo, de cada archivo y escucharlo. Una vez escuchado, ya luego pueden venir a su libro de trabajo y responder. A estas actividades, esta junto con las actividades de Cota de Mashó, que son estas, que significa, ¿no? O respondamos, son preguntas abiertas. O sea, quiere decir que no tienen ustedes que basarse en una estructura. No se les da el modelo a seguir, sino que ustedes, con lo que recuerden, tienen que responder acá. Entonces, por ejemplo, ¿no? En página 19 del libro tenemos esta pregunta. Onamaewa. Onamaewa significa, ¿cuál es tu nombre? Literal, ¿no? Significa, ¿tu nombre es? Es una afirmación hecha pregunta. Sería, ¿tu nombre es? Así vendría siendo. Pero es una pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Entonces, aquí vamos a poner, ¿cómo respondemos a ver esta pregunta en japonés? ¿Alguien me responde? Watashi wa. Watashi wa, nombre, ¿no? Y ya luego la cópula des. O podemos decir, Watashi no namaewa. Ok. Mi nombre es, ¿no? Namaewa. Nombre, seguido de cópula des. ¿Vale? Y desca. Hi. Hi. Niban, la número dos dice, Shigoto wa nandesuka? Shigoto no imi wa, ocupación, trabajo. Sore de, en la parte de la respuesta vamos a responder con el nombre de lo que somos, ¿no? Si no trabajamos y somos estudiantes, pues, ¿no? Gaxedes. Si somos estudiantes de universidad, daigaxedes. Si sí trabajamos, somos de repente no trabajadores de alguna empresa. Kaisha indes. Somos un doctor. Isha des. En el caso que seamos, no sé, busquen sus profesiones también en el diccionario, ¿no? Intenten responder así. Luego yo les voy a pedir eventualmente, ¿no? Fotos, ¿no? O una foto clara de esta parte, porque me gustaría ver justamente, evaluar la parte de producción escrita libre, ¿no? Sin que ustedes tengan un modelo a seguir. Bien. La tercera, la tercera frase pregunta, En qué año, en qué año, o sea, en qué año de educación estás. Es decir, si estás en universidad, ¿en qué año? O en primer año, segundo año. Entonces, aquí habría que ponernos. Si estamos en primer año, ¿cómo decimos? ICHINEN. ¿Falta algo? ICHINENSE. Ok. ICHINENSE, ¿des? Si estamos en primer año. ICHINENSE. Si estamos en segundo año. ICHINENSE. ICHINENSE, ¿des? ICHINENSE. ICHINENSE, ¿des? Si estamos en tercer año. ICHINENSE. Ok, ICHINENSE, ¿des? ICHINENSE, ¿des? Si estamos en cuarto año. ICHINSE. ICHINSE. ICHINENSE. No, la otra pronunciación. ICHINENSE. ICHINENSE. ICHINENSE, pero en este caso, ICHINES. ICHINENSE. 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 Y así podemos ir hablando, no diciendo en qué año estamos. Ahora, la número cuatro. La número cuatro. Nansaideska. Es una pregunta que ustedes ya saben. ¿Qué significa Nansaideska? ¿Cuál es tu edad? Exacto, ¿no? ¿Cuál es tu edad? Y aquí respondemos con nuestra edad, ¿vale? Ya ustedes ya hemos aprendido eso. La número cinco. Senkoaideska. ¿Cuál es tu especialización? ¿Cuál es tu especialización? Claramente es una pregunta hecha a quien está en universidad. Entonces, si estás estudiando idiomas, ¿no? Pones gengo des senkoa, gengo des, son los idiomas. Entonces, si estás estudiando otra carrera, no vas a tener que poner aquí, ¿no? El nombre de tu carrera. O si estás estudiando una carrera de especialización, pues poner el nombre, ¿no? En lo cual te quieres especializar. Ya luego, al final, en el número seis, te pide, dice, dengwa bango wa nandeska. ¿Kono dengwa bango no imi wa nani? Número de teléfono. Número de teléfono. Entonces, ¿qué es lo que está preguntando? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Entonces, aquí habría que poner el número de teléfono, ¿vale? Solamente que hay que prestarle atención que las últimas cuatro cifras del número de teléfono en japonés van acompañadas de la partícula no. Entonces, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, qué sé yo. ¿Ok? Así va a ser como dicen los números en japonés. La partícula no acompaña como división las últimas cuatro cifras. Entonces, ustedes, lo único que habría que hacer es traducir, digamos, esta forma de decir el número en japonés a sus números de teléfono. Pueden inventar, ¿no? No necesariamente que sigan su número en serio, pero para practicar, ¿no? Es un detalle, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, ¿qué tienen como actividad para el día de mañana? Prácticamente toda la primera unidad del workbook. Ok. Ok. No toda. O sea, no tienen que presentármela toda mañana, pero sí me gustaría, ¿no? Que ya que en la clase del día de mañana empezamos un tema nuevo, lo empezamos en serio esta vez, sí me gustaría que ya toda la primera unidad, por ejemplo, que son saludos básicos, que son parte, bueno, un par de páginas que hemos hecho hoy día, pero, ¿no? Que son justamente este tipo de estructuras que ya hemos encontrado nosotros en clase, ya al menos ahora que ya saben hiragana, deberían poder ya utilizar el workbook y escribirlo, ¿no? Porque aquí se escribe únicamente en hiragana en el workbook, ¿vale? Entonces, si surgen dudas, por favor, me comenta. ¿Bien? Si desean, sobre todo prestemos de mucha atención, mucha, mucha atención a la parte de comprensión auditiva y la parte de la respuesta abierta, lo que es lo que les decía, ¿no? La listening y la parte de la parte de preguntas, porque eso es lo que les da a ustedes, digamos, ahí se dan cuenta qué tanto van entendiendo, porque los otros ejercicios son buenos para reforzar los puntos que vemos en clase, pero en estos, en estos específicamente, ustedes están solos, entre comillas, ¿no? Lo que entienden de los audios es lo que van a entender, y lo que responden es como ustedes piensan que es de estructura. Entonces, allí uno se da cuenta, o al menos yo, cuando les pida la imagen, me voy a dar cuenta justamente si están asimilando bien lo que estamos viendo en el curso. ¿Bien? Ahora, hay una segunda parte acá de la segunda unidad que también es interesante, que habla de los números, ¿no? Este inicio. Habría que ver, ¿no? Justamente, esta parte un poquito más, un poquito más en específico. Porque los números, los hemos visto hasta 100, y luego les di los tips de cómo crear 1000 y 10.000. ¿Sí recuerdan? Hi. El 1000 y 10.000 no me acuerdo mucho, pero los otros, sí. El 1000 es zen, ¿no? La palabra para decir 1000 es zen, y la palabra para decir 10.000 era man, ¿no? Y lo vamos a ir añadiendo los números. Por ejemplo, si quiero decir 3000, ¿cómo sería? San. Dijo zen, ¿no? Que eran 1000. Sí, lo que escribí en pantalla, zen. San, zen. Ok, san, zen. Y si yo quiero decir, por ejemplo, 30.000, no, 33.000. A ver, ¿cómo crees que sería esta combinación, 33.000? San, you, san, man. Ok, ese es el típico error de que uno hace al momento de formar los números. Recuerden que man es 10.000 como tal. Entonces, para formar números que ya incluyen esta, digamos, esta parte, ¿no? De todo un grupo de 10.000, lo que vamos primero a hacer es formar los 30.000, y luego añadirle los 3.000. En japonés es así. Entonces, diríamos, san, man, 30.000, san, man, san, zen. Ok, 30.000, 3.000, 33.000. Esa sería la estructura. ¿Me dejo entender? O sea, primero formamos el grupo mayoritario. Ok. Esto funciona para todos, para todos los números. Por ejemplo, aquí, en el número 4, ¿no? Tenemos 12.345. Siguiendo este tip que les he dado, ¿cómo creen que quedaría? 1.345, no sé cómo se dice. Justo este es específico porque habíamos dicho que 100 se dice hiaku, 200 ni hiaku, pero 300 cambiaba un poco la pronunciación de se hiaku, y se volvía biaku, y decíamos san biaku. Ok, entonces aquí quedaría, ¿no? Ichiman ni sen san biaku, y luego... Yon yugo. Ok. Yon yugo. Ok, y ahí tenemos. Ichiman ni sen san biaku yon yugo, 12.345. Ok. Entonces aquí es lo que habría que tener en cuenta, ¿no? Que va un poco formándose. Con 10.000 se forman los grupos. Ok, se van formando todos los grupos. Ahora, sí, ya luego la parte acá, ¿no? Del diálogo, eso es bastante útil. O sea, ya son cosas que, repito, o sea, solo teniendo el... ¿Cómo decir, no? La explicación de base ustedes pueden leer y pueden crear. Aquí el primer ejercicio... El primer ejercicio que se les muestra en esta página 20 del workbook es leer los siguientes números y escribirlos en números árabes, ¿no? Que son los nuestros. Entonces, por ejemplo, aquí... Yon Hyaku Nanayu. ¿Qué número es? Yon Hyaku Nanayu. 470. So, desne. 470. ¿No? Y así, o sea, primero los leemos y ya luego los tienen que escribir. Acá al contrario, acá los tenemos en números árabes. Hay que escribirlos en hiragana. ¿Ok? Todo esto, por favor, sí sería útil que lo vayan avanzando también, ¿no? Ahora, obligatoriamente les digo en esos términos toda la unidad 1. Opcional ir avanzando en la unidad 2, porque aquí también están los demostrativos que hemos visto. Kore, sore, are. Ejercicios con eso. Kono, sono, ano. También que es otro que habíamos visto. Koko, soko, asoko. Y dare, no. Kono, que también lo hemos encontrado en clase. Entonces, aquí está toda la parte acá, junto con el sustantivo, partícula Mo y Janay, que también hemos visto. Entonces, todo este tipo de, toda la unidad 2, no les quiero forzar ya a hacerla ahora, porque quiero que la retomen como modo de práctica este fin de semana luego. Ahora que también veamos la, iniciemos la parte de los verbos en la unidad 3. Entonces, como verán, son temas que ya hemos encontrado todos de la unidad 1 y 2, así que avancen la 1 de forma obligatoria. La 2, si ya la pueden avanzar, háganla. Si no, van a tener todo este lapso de toda esta semana para irla practicando. ¿De acuerdo? Hi. Hi. Entonces, el día de mañana, repito, iniciamos un tema nuevo. Así que, por favor, quien está viendo sobre toda esta clase en otro momento, recuerde que mañana sí sería necesario conectarse, ¿no? Hacer el esfuerzo, si es posible, de estar aquí para participar y practicar, ¿no? Porque iniciamos un tema nuevo y me gustaría que no hayan dudas o que al menos todos los que puedan conectarse estén presentes. ¿Bien? Entonces, nos vemos mañana y que tengan un bonito día, chicos. Matascha. 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 Matascha.